Estamos con la luna en el signo de Aries el día de hoy y el día de mañana, por lo tanto estamos en una luna de comienzo, una luna que está en contacto con Quirón, que está en contacto con el nodo lunar, estamos así como los dos retrogradando, esta luna nos invita a los comienzos pero también a retomar asuntos que tienen que ver con nuestro pasado, que tienen que ver con nuestras heridas, que tienen que ver con nuestras historias y estamos en momentos de esos, estamos en momentos de decir, y la invito o no la invito, voy o no voy, que hago lo que no hago, son esos momentos. Pero yo creo que lo mejor que podemos hacer en realidad es tratar de capitalizar los dolores y seguir para adelante, porque si no vivimos en el resentimiento, vivimos en la tristeza, vivimos en la desolación y no tiene mucho sentido y de verdad que el año que viene, la primera parte va a ser un año, o sea la primera parte del año, o sea la primera parte que es de Tauro, vamos a seguir más o menos con la misma energía, pero a partir de enero Plutón cambia, cambia, es realmente el cambio de Plutón desde Capricornio a Acuario, es inmensamente renovador, pero después con la llegada de Júpiter a Géminis es muy, muy, muy movilizador. Entonces aquellos vínculos que están rotos, aquellos vínculos que no están acomodados, aquellos vínculos que, aquella cosa de te dije algo y después no me importa, o comencé una relación y la dejé sin demasiadas explicaciones, todo eso que parece que hoy le llaman un montón de ghosting, no sé qué, no sé cuándo, me clavo el visto, no me clavo el visto, todas las cosas que le ponen nombre, las cosas siempre existieron, porque antes no había un whatsapp, pero aparecían o desaparecían, las cosas siempre existieron, nadie descubrió nada en esta última época, pero sin embargo todos creemos o creen que están como descubriendo América, y no es así, las cosas siempre fueron así, o sea los humanos somos así, pero realmente las transformaciones de Plutón son importantes, venimos como de 20 años de una misma energía plutoniana en Capricornio, que esté ese déspota que todos llevamos dentro, lo estuvimos implosionando, y ahora es como ese déspota se dejó el pelo largo, se dejó la barba, usa zapatillas y no usa más corbata, es como de verdad, es esa cosa de revolución total, que vamos a sentir y como renovarnos a todos, entonces esos vínculos que están de repente un poquito rotos o un poquito heridos, seguramente tengamos la necesidad y casi yo diría la obligación de acomodarlos, porque si no ese dictador que tenés adentro te va a consumir los nervios y no te va a permitir acceder a cosas que vos realmente mereces acceder, entonces Aries es el momento de comenzar, del principio, del comienzo, el primer paso del organismo, pongo todo sobre la mesa y veo qué hago, de esa manera puedo tomarme libertades y puedo avanzar. Mañana también, mañana es ese momento donde todo parece como que tengo como la varita mágica, que realmente parece que lo que yo digo me lo escuchan, es como eso, hay como una cosa mágica en el aire que te acompaña y sobre todo te permite y te avala y te permite avanzar. Tauro, momento de conectar con la introspección, dejá de tratar de modificar tu entorno, te convertís en un observador, pero convertís en un observador real, la impotencia te va a matar, la sensación de hastío te va a matar, de vos no vas a tener ganas de hacer nada, o mejor dicho no podés hacer nada, porque es el momento de observar. Si vos este momento lo usás para lo que hay que usar, no vas a sentir el sentimiento de, ah, qué horrible esto no puede, esto no puede ser así. Sí, usalo simplemente para observar, en todo caso toma nota, ¿viste? O sea, si no podés con la condición toma nota, pasó esto, pasó esto, otro, pero no actúes, no actúes, es como, es la vida te da la oportunidad de ver las cosas desde atrás de la ventana. Mañana también vas a tener, seguir con esa cosa de, bueno, yo puedo ordenarme, tal vez tendría que ver las cosas desde otro lugar, mañana ya con mayor, yo creo que mañana ya vas a estar como con mayor madurez viendo las cosas, ¿no? No es que no seas maduro, pero mañana tal vez con mayor madurez. Géminis, el momento del cambio, todo lo que hay que cambiar hay que cambiarlo ahora, modificar, cambiar, transformar, dejar, abandonar, correte, salite, todo, ¿viste? Tipo desmalezá, desmalezá para poder avanzar. Mañana también, mañana te voy a comprar un machete, una motosierra, salís a limpiar el camino, si vos no te limpiás el camino no te lo limpia nadie, o vos viste este año, en este año, que para vos fue tan difícil que antes te tirara la mano, nadie. Entonces decir, bueno, ahí es cuando nos damos cuenta que estamos solos, porque realmente estamos solos, pero no solos tipo, ay, qué horrible, estoy solo, qué desgraciado que soy, no, no, estamos todos en lo nuestro, y hay cosas en las que uno tiene que tratar de parar, de ponerse de pie solo. Y bueno, y este momento es ese, el de desmalezá el camino. Vamos con cáncer, que esta es una luna muy positiva, de superexposición y reconocimiento, disfrutala al máximo. Mañana sigue siendo esta una luna de reconocimiento, que seguramente te llega en forma de palabra, pago, cosa, no sé, pero hay algo bueno que va a suceder en tu vida el día de hoy. Vamos entonces ahora con Leo, este es el momento de avanzar a nivel profesional, muy buen momento a nivel profesional, excelente momento para avanzar por lo que vos querés, y mañana también, es como ese momento de decir, bueno, yo acá voy organizando las cosas, voy como, voy a avanzar, voy a ir por lo mío, voy en busca de lo que quiero, pero es buen momento, es muy buen momento para ir por lo que vos querés. Virgo, transforma, cambia, son días de prueba, son días intensos, son días de pasión, son días de encuentros pasionales, son días donde todo lo que te sucede es impactante, es intenso, con intensidad, y así vivilos. Mañana también es un día con intensidad, muy bueno para los encuentros sexuales, excelente para los encuentros amorosos, pero con eso, con la gran intensidad con la que estás viviendo, seguí viviendo de esa manera. Vamos con Libra, la luna desde Aries, su puesto complementario a Aries, que te invita a ir por más, ir por lo que querés, ir en busca de lo que necesitas, estás en un súper gran momento, todo lo que vos necesitas está ahí para que vos lo uses, lo utilices y lo disfrutes, no hay cosa que vos no puedas disfrutar. Mañana también la compañía, la pareja, hoy y mañana la pareja, los amigos, los que están al lado tuyo, pero también los enemigos frontales, aquellos que sabés que son complicados, aquellos que sabés que no te están, que no están tirándote una mano, que lo que te tiran en realidad es tierra arriba, y bueno, pero hay que tenerlos identificados. Escorpio, momento de trabajo, es probable que hoy te sientas un tanto agobiado por algo, la salud tuya o ajena puede dejarte una mala pasada, de eso de atraso, de retraso, de cosas complicadas, pero nada que no se pueda solucionar. Mañana también, ordenar tus horarios, es probable que algo en el correr del día se traspapeles, se complique, se desordene, no es para enloquecerse. Sé que estamos a 20 de diciembre, pero te me lo tomas con calma, por favor, para que las cosas sean como, 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 tienen que ser, viste, despacito, tranquilo, no a las corridas para que nada te suceda. Sagitario, estás en un momento más que creativo, este momento es el momento de enamorarte, disfruta de todo lo que pasa, porque es un momento de disfrute, pero también además es un momento para contactar con todo lo que te gusta, ¿no? Es súper, súper lindo el momento que estás viviendo. Mañana también es un gran momento a nivel personal, pero también es un momento muy interesante para tus hijos, para tus nietos, para los que te rodean. Todos los que te rodean te pueden auxiliar, conectar con algo, es como, creo que estás en un momento interesante personal. Capricornio, casa, familia, hogar, todo lo que querías ordenar, lo tenés que ordenar. Ordenate como debes ordenarte para que las cosas estén como deben estar. Se avecina, quedan así, nada para que el sol llegue a tu signo, está ya a los 28 grados, 38, nada para que el sol llegue a tu signo y que vos tengas que tener toda la casa en orden. Mañana también, desde temprano, la casa en orden es, desde que fui, pagué las cuentas, compré algo que necesitaba, me fijé si había todo en la heladera, ah, hablé con mis hijos, hablé con mi señora, hablé con mi esposa, hablé con mi esposo, mandé mi mail a mi jefe, me encontré con un amigo, es poner las cosas en su lugar. Acuario, comunicás, negociás, vendés, te mueves, buen momento para los viajes, muy buen momento para los que estudian, excelente momento para los que venden, hoy y mañana también es muy buen momento para ofrecer tus conocimientos, o sea, no sé, hoy por hoy hay tanta gente que trabaja en redes, hay tanto para ofrecer hoy, tenés como esa capacidad de ofrecer lo que vos quieras, y yo creo que eso es muy importante para vos, o sea, como teniendo esa capacidad de hacer cosas nuevas, porque tenés como la capacidad de adaptarte a lo nuevo. Vamos por Pisces, la luna te estuvo visitando y ahora está en el sector de tus recursos, este es el momento del dinero, es un muy buen momento para hacer el cofre verde o el sobre verde, porque este es tu día de la plata, o sea, tu plata está en el sector de áreas y esta plata te avala, te permite también conectar con tus propios recursos. Y mañana seguís teniendo las posibilidades de solucionar los problemas económicos, pido el préstamo, pago una cuenta, o sea, es el momento donde la economía es tu tema más importante y vos tenés que ocuparte de solucionarlo y arreglarlo. Lourdes Ferro y mi Instagram, seguime, hay unos sorteos divinos, metete ahí que está maravilloso todo como siempre, y metete ahora en Tienda 4, entrá a Tienda 4 y encárgate la guía astrológica y el cuaderno que se agota, el cuaderno no se agota, el cuaderno no se agota, ya tenés que pedir el cuaderno de trabajo, que es un cuaderno donde te comprometes día a día a hacer lo que tenés que hacer. Nos vemos mañana, que pasen muy bien.